He encontrado un grupo muy ilusionado, con muchas ganas, también muchas ganas de convencer y de agradar, un poco lo lógico, pero bueno, sí que la sesión ha tenido mucha intensidad, ha tenido un nivel de esfuerzo y de compromiso grande y es lo que buscamos desde el primer día. Un sitio muy cómodo para vivir, me he encontrado estos días con demasiado calor, a lo que yo estoy acostumbrado, pero bueno, también es cuestión de días aclimatarse y bueno, ya me han dicho que ha sido por los vientos estos que hay aquí, pero muy bien, el campo está en un estado fenomenal para hacer la pretemporada, para trabajar en él. Tenemos muchas ganas ya de jugar con público, de vivir el ambiente de la Rosaleda y ya pues estamos con el foco puesto en ese partido, en ese primer partido. Ese tiene que ser nuestro objetivo, siempre el siguiente y lógicamente pues ahora sí que se hace un poquito más largo porque son cinco semanas casi media de trabajo para preparar ese primer partido, pero sí que con muchas ganas ya de empezar a jugar partidos de pretemporada, empezar a conocer mejor todavía al equipo y ir poniéndonos a tono de cara a ese primer partido.